La pregunta es, ¿dónde estaba el gobierno? ¿Dónde estaba Sumar? ¿Dónde estaba Yolanda Díaz cuando Errejón abusaba? Rafael Palacios, buenas noches. Hola, buenas noches María José y a toda audiencia. ¿Tú tienes idea de la respuesta a esta pregunta que yo he formulado? ¿Dónde estaba el gobierno y dónde estaba Sumar y dónde estaba Yolanda Díaz, mientras que este individuo abusaba? Recordamos que está bajo tratamiento psicológico por adición al sexo. A ver, la respuesta de alguna manera la ha dado Roberto Vaquero ayer en un programa de Ikel Jiménez. Él que conoce a toda esta gente desde la Facultad de Ciencias Políticas, sabe que esas prácticas las llevan haciendo no solo Errejón, sino Pablo Iglesias o Monedero, cuando eran profesores de la Facultad y vienen a mantener una especie de harén y algo muy parecido a lo que estamos viendo suceder en Hollywood con el famoso sofá del casting, en el cual estas personas se aprovechan de las mujeres a cambio de algún tipo de prebenda para ascender o para tener una proyección. Entonces, esto es algo que es conocido, que era conocido y que hasta que no les ha interesado defenestrar a Errejón, y ahora explicaré por qué, seguramente algo habréis comentado, no ha estallado. O sea, ahora mismo les ha interesado, primero, por lo que estaba aconteciendo en torno a Pedro Sánchez, estas últimas revelaciones que ya le apuntaban a él, evidentemente el sacar esta información les viene muy bien para que nosotros estemos hablando de esto, lo cual no quiere decir que no sea importante, ojo. Y por otra parte, la batalla interna que tienen entre Podemos y Más Madrid, bueno, en particular Errejón y Yolanda Díaz, para ver quién va a dirigir al nuevo engendro de la ultraizquierda, una vez que su mar se ha considerado ya demolido y que, bueno, pues se puede pasar página. Rafael Palacios, muchísimas gracias por esta aportación, evidentemente también quiero preguntarte cómo se te quedó el cuerpo cuando te enteraste de la noticia, el adalid de la defensa del feminismo, pues acosando sexualmente a una mujer. Mira, pues es que no me ha sorprendido, la verdad, o sea... Eres como Pablo Iglesias entonces, ¿no? A Pablo Iglesias tampoco le ha sorprendido, estáis en la misma sintonía. No voy a más, María José, el hombre feminista es un fraude en sí mismo, un hombre, un tipo de hombre que está en un partido político en el cual le nombran en femenino, que pasa por ese aro y que está todo el rato hablando cosas malas de los hombres, para satisfacer a esas mujeres, al final lo que guarda es un odio a la mujer. Y entonces, por eso en ese partido político hay tantas prácticas sadomasoquistas. ¡Qué bárbaro! Y este hombre, este hombre que supuestamente iba de feminista, en el fondo tiene una inquina contra la mujer porque él mismo ha renunciado a su masculinidad. Ha renunciado a su masculinidad para ser aceptado y para tener una proyección política. Entonces vemos que hay una falsa moral y de hecho él en su carta de renuncia lo ha dejado entrever, que lo que tiene es una esquizofrenia. Hay una persona que es el personaje que dice ser y luego en otro es la persona que realmente es. Yo estuve en una conferencia de Rejón hace como siete años en la facultad de Getafe, la universidad, y el tipo se vanagloriaba de la superioridad moral del izquierdo. O sea, realmente están mal de la cabeza. O sea, lleva años y años haciendo este tipo de cosas y hablaba con esa verborrea, ese verbo que tiene, porque realmente lo tiene, contando otra narrativa totalmente diferente. Pero déjame concluir. Lo importante aquí es lo que va a pasar con Sumar y Más Madrid, porque lo han ocultado y esto les va a estallar en la cara a la señora Mónica García, a la señora Yolanda Díaz. Y hay una diputada de Más Madrid, que era la jefa de gabinete de Rejón, llamada Loreto Arenillas, si mal no recuerdo, que ha estado ocultando que sabían que habían estado en contacto con algunas de esas chicas, que les dijeron que no hablaran. O sea, que aquí va a haber mucho más y seguramente esto va a hacer estallar este proyecto de Sumar, del cual se va a beneficiar Pablo Iglesias. Pero ojo, que ya han empezado a decir cosas de Pablo Iglesias, han empezado a decir cosas de Monedero, porque son iguales. O sea, que esto no va a terminar aquí. Gracias, Rafael Palacios. Nos quedamos con el titular. Parece ser que este grupo tiene mucha tendencia a las prácticas sadomasoquistas. ¿Por qué será? Creo que Freud haría un buen análisis. Un saludo. Gracias, Rafael Palacios. Un saludo. Gracias. Buenas noches.